Estando en un deporte no convencional, un deporte que de pronto en Colombia no conocían, que no sabían y representarlo en unos olímpicos es demasiado orgullo. Es un honor gigante, es una responsabilidad muy grande también poder llevar la bandera en la inauguración de los Juegos y poderle mostrar a Colombia que había otros deportes que le podíamos dar muchas alegrías al país y era una responsabilidad muy grande, pero era un reto que yo asumí, que yo quería y que lo afronté como tal. Me enfoqué en disfrutar ese momento, en llevar esa bandera, en vivir y recordar todo desde que entré con la bandera hasta que salí con ella del estadio. En los Juegos Olímpicos yo me sentí muy bien desde el principio, desde que hicimos la clasificación por tiempos, hice una vuelta muy buena, me sentía que la pista la estaba pasando muy bien, sin errores, muy rápida, me sentía muy confiada y era una pista que me encantaba. Antes de la final yo me acuerdo de todo, absolutamente de todo, de cuando estaba calentando, cuando nos llamaron, incluso yo llegué tarde al partidor porque nos dieron una hora que no era y yo llegué tarde, salí corriendo, escogí el carril, me di cuenta que el carril no era muy bueno porque no había hecho una muy buena vuelta anterior, entonces listo, eso quedó en el pasado y dije bueno ya, si voy a ganar, gano de cualquier carril, de cualquier partidor y simplemente voy por lo mío. Yo algo que quería hacer en los Juegos Olímpicos era poderme ir con muchos recuerdos, que los nervios no me quitaran los recuerdos porque yo estaba cumpliendo un sueño, entonces quería recordarlo todo y me acuerdo absolutamente de todo, mi mente estaba tranquila, estaba muy tranquila, era súper raro y simplemente sabía que estaba muy bien preparada y que simplemente tenía que ir a hacer lo mejor de mí. Cuando estaba en el partido yo estaba muy tranquila porque sabía que era el momento. Y salí demasiado bien, cuando me di cuenta que había salido adelante, que tenía el carril interno ya, simplemente dije que tenía que seguir, que la vuelta simplemente la tenía que dar sin errores. Me di cuenta, como en el segundo obstáculo, que ya no había nadie y que simplemente ya tenía que hacer lo que a mí me gusta, que es montar y pasar lo más rápido posible. Cuando me di cuenta que voy a ganar, paso la meta y yo no lo puedo creer. Lo primero que hago es abrazar al presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo y le pregunto que si no era verdad, que si era un sueño o estaba pasando en realidad. Súper lindo, me acuerdo que me volteé, vi a mis papás, todo el mundo estaba celebrando, a los colombianos y me di cuenta, me di cuenta que había ganado una medalla de oro. Debo que ver la medalla mucho para darme cuenta de lo que hice y lo que logré, pero es una emoción que no se puede explicar, simplemente te pasan muchísimas cosas por la mente, te sientes demasiado orgulloso de poder dar esa medalla y esa alegría al país. ver subir tu bandera y que suene tu himno en otra parte del mundo, te sientes más colombiano que nunca.